¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video a este canal. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video a este canal que es Mijalux. Perdonen muchísimo por no haber subido videos por casi tres meses, de verdad que estaba demasiado ocupada en la escuela, pero, 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 ya vienen las vacaciones y espero subir más videos. Hablando del tema, ya que es diciembre, empiezan los intercambios, las posadas, todas esas cosas de regalar cosas y por eso hago este video de tipos de personas en los intercambios. Yo sé que alguna de estas personas se ha de haber tocado en algún intercambio o puede que seas tú, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Puede que seas tú. Entonces les estaba diciendo... ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Se me olvidó que hoy era el intercambio y no sé qué regalarle. Y el primer tipo de persona es al que se le olvida que es el intercambio. Espera, ese soy yo. Ok, amigos, los reuní todos el día de hoy, ya que como ya saben, viene diciembre y viene la época de los intercambios y quiero hacer un intercambio entre todos. ¡Yes! Cuentan conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si entendí. Vamos a hacer un intercambio entre todos. Pero... ¿Y si a Lucio se le olvida, como siempre? Ay, amigos, ¿cómo creen? ¿Cómo se me va a olvidar? Es una época muy, muy, muy importante para mí. Bueno, pues bueno. Vamos a sacar los papelitos a ver a quién les toca. ¡Pasen! Ay, espero no me haya tocado Lucio. Que no me toque Lucio, que no me toque Lucio, Lucio. Van a ver, voy a dar el mejor regalo de aquí. Eso si no se te olvida primero. Mañana. Ok, chicos, es el día del intercambio. Dejen todos sus regalos por acá. Falta un regalo. ¡Lucio! Odio a los Lucios en los intercambios. La siguiente persona es La Coda. Esa persona que de verdad no se esfuerza ni un mínimo posible en regalar algo con mucho valor. Y da lo más insignificante posible porque no quiere gastar nada. Por cierto, ya me había pasado. Ok, empecemos con el intercambio. Empieza Camila. Ok, estoy súper contenta de dar mi regalo. Ok, este regalo es para Carlos. ¡Oh, gracias Carla! Por nada. ¡Sí! Es grande. Ok, ahora me toca a mí. Ok, mi regalo puede que no sea el mejor, pero está muy padre. ¡Ay, ya va a empezar! Es algo que me salió del corazón. Es algo que a todos les gusta. Y quiero darlo de agradecimiento a ustedes. ¡Uh, parece un buen regalo! ¡Uh, espero que me toque a mí! No le crean, la otra vez me regaló un mazapán. Y ya estaba iniciado. De verdad, a la persona que le toque será muy afortunada. Y para no hacer más misterio, el que me tocó es... ¡Alexander! ¿Yo de nuevo? Alexander, no seas malagradecido. Bueno, pues, a ver, ¿cuál es mi regalo? Ten, espero que lo disfrutes. ¡Uh, una pizza! Por lo menos no es un mazapán. Espera, pero nomás hay una rebanada. Sí, al respecto. Tenía mucha hambre, perdón. ¿Ya qué? Yo lo vi primero. ¡Lucio! ¿Qué tercer tipo de persona en un intercambio es? La que quiere algo específico y es muy difícil de encontrar. Y tienes que buscar por toda la ciudad a encontrarlo. Ok, para poder hacer el intercambio tenemos que poner lo que queramos cada uno. Ok, yo quiero una bolsa. Yo quiero una gorra. Yo quiero un tratamiento para mi meridina. Tengo que mantenerla sana. Yo quiero un peluche de color azul que sea combinado unicornio con extraterrestre y que tenga puntos negros. Intenten que sea de tamaño pequeño, no me gustan los grandes. ¿Algo más? Ah, y que su cuerno sea amarillo. Qué específica. ¿Dónde rayos voy a sacar esto? Día del intercambio. Ok, Alexander, te toca dárselo a Camila. Aquí está. Unicornio combinado con extraterrestre y con cuernos. No sé qué más. ¿Qué? ¿Sí te gustó? Dime que sí. Tuve que ir a buscarlo a media ciudad. No estaba en ninguna tienda. Tuve que esperarme media... Dos horas después. Che, a esperar a que abran alguna tienda. Encontré uno y no se aparecía nada. Veinte minutos después. Tuve que buscar en otra tienda. Luego se me apareció un señor. Me dijo que podía encontrarla en una tienda. Y luego tuve que ir a la otra punta de la ciudad a encontrarla. Seis hojas y media después. Después había una señora. Tuve que atropellarla para que pudiera pasar. Y al final encontré esto. ¿Te gustó? Sí, nomás hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Está muy pequeño. Ahora que lo pienso, ¿para qué sirven los intercambios? O sea, está muy bien regalar cosas, recibir cosas. Pero al final de cuentas surgen muchos problemas. Pero es bueno saber el significado de todo esto. Puede que la Navidad y todos estos intercambios recibamos muchos regalos y por eso nos ponemos felices. Pero es importante pasar tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, divertirnos de una manera en que no nos importe solo los regalos. Sino que podamos pasar tiempo con ellos y nos divertamos y veamos que ellos siempre estarán ahí para nosotros. Los intercambios es un pequeño diminuto detalle de lo que podemos dar a todos nuestros amigos y familiares. O sea, cosas materiales. Pero también podemos dar abrazos, conversar, dar alientos. Y podemos hacer varias cosas que pueden animar a las personas y darles algo mucho más especial. Nuestro amor. Como les estaba diciendo... Luciana, Luciana. ¿Qué pasó? Le tocaste a Lucio. ¿Qué? Bueno chicos, aquí está el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Pásenlas muy bien en estas Navidades, en Año Nuevo y en todas las posadas que vayan a tener con su familia. Recuerden darles mucho amor y recordar todos los momentos hermosos que tuvieron este año. Les deseo un año y una Navidad muy hermosa y que tengan un hermoso próximo año 2020. Nos vemos pronto. Bye.